El magistrado del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la causa que investiga altos cargos y funcionarios de la Consellería de Igualdad por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado a cinco años de prisión, el ex marido de la dirigente de Compromís. En resumen, desde el punto de vista de la investigación, el magistrado considera que no se puede eludir que este hecho o esta forma de proceder esté directamente ligado con la Consellería donde trabajan los funcionarios, aunque también explica que era un dato relevante que iba a afectar directamente a Mónica Oltra y no solo en el plano personal, ya que se trata de su ex marido, sino también en cuanto a las responsabilidades políticas y los protocolos y la forma de proceder de su consellería para evitar hechos tan graves como este. El juez considera que existen indicios serios, racionales, sólidos y fundados de la participación de Oltra, número 2 del Gobierno, que preside el socialista Chimo Puig, en los hechos por los que se investiga ya otras 13 personas. Un caso que ya ha podido estar enterada y lo ha consentido. Pues sí, porque todo el mundo que hace algo así o está imputado de algo, pues dimite, claro, o debe dimitir. Que hace tiempo que tiene que estar fuera. Deberían de hacer algo, claro, porque es una poca vergüenza. Con la imputación de la consellera no han tardado en producirse las primeras reacciones. Para el Partido Popular, a Oltra no le queda otro camino que el de dimitir. Siguiendo con la coherencia de su propio discurso durante muchísimos años, Mónica Oltra sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es dejar sus responsabilidades al frente del Gobierno valenciano. Para Vox, que ejerce de acusación particular, Oltra tiene que cambiar el sillón azul por el banquillo de los acusados. Y avanzan que seguirán con esta batalla en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Esta decisión se adopta tras intensas declaraciones practicadas durante las últimas semanas de las que se deduce la implicación directa de la consejera en los hechos investigados, que consisten en la creación de un expediente paralelo a la Fiscalía y que se aportó en el procedimiento en el que se obtuvo la condena del ex marido de la consejera por los abusos sexuales a la entonces menor tutelada. Hemos registrado la solicitud de comparecencia urgente del presidente de la Generalitat para que hable claramente y diga qué es lo que va a hacer con la vicepresidenta Mónica Oltra en el caso de que sea imputada por ocultar presuntamente los abusos sexuales a una menor por su entonces marido. Lo hemos dicho muchas veces, Mónica Oltra es una indigna representante y desde luego con ella sentada en el sillón azul la infancia no está protegida en nuestra comunidad. Ciudadanos también exige la dimisión de la vicepresidenta, mientras que Chimo Puig evita pronunciarse sobre si Oltra debe abandonar su cargo en el gobierno autonómico.